Hola, no te van a comer más. Cuidado, cuidado. Ahorita no somos inmigrantes. Somos inmigrantes prácticamente. No nos van a ver los de seguridad. No, no son sinergia. ¿Cómo dice el río Jalala? ¿Y el viejo? Ajá. ¿Cómo es el otro? ¿El otro río qué dice? ¿Qué va a estar traeciendo? este no es el río Torola entonces vamos para allá entonces vamos a ver que los vean a sacarnos porque hay ropa tendida mira ni a casa miren, allá va una ardilla, no se la alcanzan a apreciar pero allá va una ardilla, ¿la vieron? ya la vi ya está allá va, ve allá está la ardilla mira, ahí está la ardilla mira qué bonita se ve miren qué bonita está la ardilla miren qué bonita está la flor y hay guineo, pero guineo se pueden comer también no bien, pero se pueden comer sí, se comen, los que no se pueden comer se comen, dice mí yo siempre, pero ya tienen que estar maduros ellos pelan así nomás por ejemplo, ya te voy a decir cuáles están buenos no es que tienen resto de semillas los que caían ellos son esos, ¿esos? ajá, sí también se comen pero también estos se comen son guineos sí, son semilludos ese está maduro ¿cuál? ese está maduro ¿crees? sí tiene que estar ya ya los comieron sí tienen que estar pelados tienen que estar hacia abiertos para que se puedan comer ya los vamos a sacar ya los vamos se comen, se comen ¿qué es la demostración si se comen? ahorita vamos a guardar silencio porque van a venir a sacar no no, no lo sacan es otra vez sí, creo yo es que no ajá, va miren va miren ahí está que rompe meto cuchillo saco tripa ahí está ahí está ahí está ahí está sabroso sabroso para no hay agua eso es lo que veníamos natural nosotros estamos acá porque no tenemos agua dos meses dos meses que no tenemos agua y no me baño después ya ven los me baño hasta ahorita pero los que no conocían los jutes esos son los que se hacen chupados sí por el culito por el culito hay que quebrarles esto sí ¿qué hay que quebrarles? la puntita aquí ajá, quiero la puntita y ahí usted lo jala ajá, lo jala más o menos ¿cómo se hace? para jalarlo ay no Freddy ven a darle la demostración como le chupo el jute el jute el jute el jute venga pues y la frinda que no sale venga ahí viene ahí viene toma toma la chupa el jute cuídeme los jutes para prepararlos se les corta la punta después va el proceso del cocimiento después se chupa así ¿ve? ahí está por ahí no se chupa por aquí se chupa lo malo que vas a instalar en chupo ahí va ese es lo peor ese es lo peor es el sabor la vitamina la vitamina va a traer pero te chupa no va a traer y da y le ve venían preparados ya vi no, no, no se le está aquí para sacarlo por ahí no lo muevo por aquí yo creo que es para la sopa si por eso es una área protegida claro aquí todo hay que disfrutar bueno como no se puede hablar bueno vamos a ver hay que tomar su mejor ángulo para que vean que el bikini que se compró no le quedó suki nori hasta antes te daban masaje pero tu mamá con el cincho esta disfrutando de la naturaleza vos sabias que los cinchos han forjado una buena generacion claro que si y asi que últimamente usen cincho y chancleta eso eso que es verdad eso eso es verdad el fuente salvareño no va a entender que lo que usamos cincho que va lo que recibimos no lo usamos pero en la espalda claro claro si lo usamos ajá en la espalda lo usamos es una buena generacion no como la de cristal que hasta hoy en dia no vos que decir que si dice no lo conoce jajajajaj cargado ahi la verdad es que esta bien genial y esta bien cerca yo no conocía yo no conocía no 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 conocía según yo estaba mas lejos y el que ha sido vago de la colonia va a creer que no conocen ajá yo no conocía hay años de vivir aqui como ves si hay años de vivir acá y mira que ellos siguen allá siguen mira que chulada chulada no no chulada chulada donde nace ajá ahi nace mire lo que disfruta uno para que ir a francia y a europa va bien como dice un conocido como dice y no estamos en huayquiqui huayquiqui jajajaj no estamos en huayquiqui donde estamos estamos en el salvador ahi esta se podría donde al pie del cerro te paga para que la bajara ahi 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 50 media hora eh media hora esta bien despacito asi ahi acá vamos vamos a mostrarles de donde es que viene el agua vamos a ver ahi no me despino jajajaja ahi ahi ahí escuchan los grito aaa ojalá que le aprente bien a laagles alla jajaja voy a apreciar exactamente donde es miren de este rumbo aquí y ahí aquí y viene la otra parte de allá bueno me voy a subir a la raíz a ver que está haciendo mi espino te viste que las raíces vienen hay otro yo no podemos subir me hay una vez que animamos pues para de subirte lo te saca el norte de acá el benito y mejor dale ahí viene el agua aquí va bajando la agua ¡Vamos! Entonces, señores amigos de YouTube, amigos de todas las redes sociales, ¡ahí te voy! ¡ahí te voy! ¡Ahí! ¡Ah! 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 ¡Ahí está el lado! ¿Ya se fue? ¿Se fue? ¿Se fue el que creesó? ¡Ahí lo tiene! ¡Preddy, pero ponelo ahí, solo para el video! ¡Exato! ¡Ahí está! ¿Dónde lo vas a liberar? ¡Liberalo! ¡Déjalo aquí, mira! ¡Aquí liberalo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ese es parte de la naturaleza! ¡Ahí te quedó! ¡Por ahí! ¡Por ahí se fue! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ese es otro tipo de raíz! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamé! 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 ¿Cómo le dicen a este? ¿Blanco? ¡De leche! ¡De leche! ¡Ahí! ¡Este es el cangrejo de leche! ¡Vean! ¿Y también es comestible? ¡Comestible sí! ¡Ay, caíble! ¡No los cangos vuelan! ¡Esto vuelan! ¡Esto vuelan! ¡Es un buzo! ¡Ese es el cangrejo volador! No hay como, se camuflajea con el aire. Ah, ¿sí? Ya no lo vas a ver. Ya no lo vas a ver. Voy hasta aquí, mira. ¿Eh? No, pues déjelo, déjelo, déjelo. Sí, lamentablemente ahí se contamina con el otro agua. Claro que sí, este es el prínico pulero. Ajá. Ahí pueden apreciar, ahí se contamina cuando se une con el otro río. Pero, la verdad que este pedacito, como dijo aquel, este pedacito es tuyo. Te puede gustar. Es un pedacito de naturaleza. Acá en el... Bueno, yo creo que no está en el cantón de la actividad ya, o bien. ¿Pertenece aquí el cantón de la actividad? No, va. No, ya no. Aquí creo que pertenece a... Sería a Camones. Pues no va, Julián. Julián. Ah. ¿A dónde pertenece acá ya? Ah. ¿Dónde? Parte del molino, Julián. Parte del molino, va. ¿A qué cantón pertenece esto? Por aquí el molinito. A ver. A ver, le pongo el plástico para mirar. La belleza de El Salvador. Pasamos desde el río Chuco, miren. Aquí va el agua que ya es limpia. Venimos, 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 venimos. Cruzamos acá el cerco este. Tenemos ahí mucho planta de guineo chino. Y ahorita. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias. ¿Ya te dio frío, campeón? Sí, está bueno. ¿Por qué no cualquiera viene? ¿Por qué no cualquiera viene? Algunos no conocen. ¿Ustedes? ¿En qué momento fue que lo descubriste vos? Desde hace bastantes años. ¿Cómo te sentiste cuando lo viste por primera vez? Bueno, recuerdo que la ponía una de sus fotos. Entonces le preguntamos a él, ¿usted cómo se sintió cuando lo viste por primera vez? El chorrón. No, no, para mí este, ¿cómo se llama? Nuevo, por fin. No, la verdad. ¡Ay! 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 Es genial tener tanta belleza y cerca de la casa sin saber. Sin saber, porque es la primera vez que vengo acá. Está pero hermoso. Estamos entre las mismas. Entre las mismas personas que no sabíamos que estaba cerca, pues sí. 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 No, pero también los tiempos, pa. Estamos captados. Ah, ¿aunque? Y ya no era tan recomendable. No era tan recomendable venir aquí, pa. En cambio, ahora... Ya se puede. Mira, ¿qué posibilidades hay que tú saques una seguridad de acá? Claro, pa. Yo no te quería dar seguridad de algo, pero yo pienso que no dañes nada, pa. Sí, claro. No traveseando. Porque si dices hay cangrejitos, hay putes. No hay que travesearte. No hay que travesearte. No hay que travesearte. No hay que travesearte. Yo creo que ahí está todo, pa. Sí. Venir a disfrutar nada más y respetar, pa. Sí. Bueno, entonces nos seguimos bañando, señores. Ella le dio frío, campeón. Ey, tu hijo dice, pa. ¿Cómo molestó a mi papá? Es que esta es la roca. Está bueno. A ver, ¿cómo es? Aguete, la atrapó. Aguete, la atrapó. ¿Sabes por qué no voy? Que me va a gustar. Después no va a querer abrazarme, sí. Después no va a querer seguir, sí. No, pero... Hermoso. Gracias. Ah, el agua. Ah, el agua. El agua, el agua. El agua, el agua. El lugar, el mozo. El lugar, sí. 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 Los días de los árboles. Los días de los árboles. Bueno, miren, intentamos ser naturales, como la naturaleza que también nos sacaba. Esto es lo clásico que se miraba antes, o lo que se vivía, ¿verdad? De andar en los lugares, las fosas. Y, pues, nosotros no consumimos bebidas alcohólicas, pero, pues, hasta un envase que no es de nosotros, miren. Ya la vamos a llevar, y los churritos que consumamos también hay que llevarnos de nuestra basura. Hay que llevarlas. Sí. Así que, nos seguimos bañando, señores. Si usted quiere venir algún día, pues, contátese con Pistilo, que él es el guía. Jajajaja. Él es el culpable. ¿Metete? Nos metemos. ¿Metete? ¿Metete? Disfrutamos. Vaya, vaya, huele. Ay, pero es agua bebible, entonces. Es agua bebible. Probala. ¿Ah? Jajajaja. Venga, venga, venga. ¿Se puede beber, pues? Dale, dale vos que ver. Bebe. Jajaja. A todos, a todos, a todos, a todos. Ah, bien, ahí yo. Ah, bien, ya vi, ya vi que sí. Fresca, fresca. Ahorita te toca a vos. Mañana voy a ir a la clínica. Ahorita te toca a vos. Ahorita te toca a vos. Si, si, si. Toma vos tomo yo. Dale vos primero. Ah, no. Yo, yo como mi palabra. Dale, dale. Ahí va. Ahí va. Mañana me voy a ir a la clínica para ir a marcar los parásitos. Pistilo. 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 Pistilo va a tomar solo para que... Pistilo va a tomar solo para que tome yo, mira. Si, no estás a ver. No, si es natural. Si, no, si la. Es agua natural. Jajajaja. Mira. La que más preferible es tomar de estas, que te cae allá. Mira, la verdad. Esa es muy deslifrada, ya. 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 Ya rompió un poco. Si. Que en cinco minutos. Vaya que tu nariz me estaba ahí. Jajaja. No hay que ir con la boca, tienes que tomar, no con la nariz. Que en cinco minutos no nos pasa nada, pues estamos bien. Jajaja. 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 Estas muy ricas. No eran los mismos los morados. Jajaja. 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 No la esta rica. Jajaja. Jajaja. Tres bien deslizada. Jajaja. 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 Menos mal que el envase no era de nosotros. El envase de los cal. Si te pones un chudeaje Si te pones un chudeaje No, pero son buenos golpes los que pégame Si, no hay que poner la cabeza Levanta el higuiti El higuiti cuarenta mil trescientos Esta fresca Helado Es con un masajito Si ¿Ya te cerró el torbo? No, ya no te cerró El mas grande le dije a ti Es que las tortillas Los regoles son buenos En la casa no esta tan como reina No, se queda Si le queda, amarratelo Es que este no sabe Este detalle es el corte Jajajajaj Ya le voy a mostrar El golpe es muy fuerte El golpe es un original Te relaja Claro que si Esos botes no están en tu casa Ven acá el chorro A Freddy, va Freddy Pero son masajes y no de cacerola A Huayquiqui A Huayquiqui Un saludo A preguntarle quien es Huayquiqui Saludos a René Yo sabía que Huayquiqui era René No, no es René Huayquiqui El dice que aquí no es Huayquiqui No hay nadie que ir a Huayquiqui Yo no se donde es Huayquiqui Nosotros invitamos a René Vaganza por el Mundo Ahí va a estar en la descripción Si quieren apoyarlo Ahí estamos con él apoyándolo Suscríbanse Vaganza por el Mundo Saludos Vaganza Veanza Vaja Vaganza Что столько Veanza Lo mejor que ir a Espana Si de repente yo lo pego menos nene? nene? yo voy a grabar ahorita le vamos a ceder las cámaras abajo está bueno al descubrimos descubren una una cascada un virpiente pero al final yo estaba volviendo a la calle elела que vamos a necesitar es que puede salir con una foto excelente y también lo pones no me vas a poner en la camara no, yo no voy a dejar o bien se puede es que le podemos bien mira de allá también acá en su talla con un cojado mira los dineros los dineros los dineros al revés no le hagas a ti ¿por qué te referías? que van a pelvo un dinerito un dinerito le hagas a la puerta esto es una zona protegida ajá por favor no hagas esto en casa no, no hagas el cajón no, es tu caso ven a pelvo hay un desayuno tenemos cerca tenemos cerca tenemos cerca y ahí ha pasado por ahí se nos van a hacer que no, no, porque ...que lo que fuera... ...que lo que fuera... ...no es una zona allá de murio, allá... ...que se reunieron allá... ...para que estuvieran aquí como pesita y cine... ...que dieran permiso a hacer... ...ah... ...no, porque... ...no, porque la mamá... ...la mamá tiene que estar ahí... ...como no tenía para bañar pues no tenía para... ...taldes los congresos... ...no... ...pero salía la mapa... No, pero acá está al mismo momento, ¿no? Si la ves, al que sale la noquilla, creo que ya la dejamos. Ah, gracias. Gracias a los que hay visto. Gracias a ti. No pasa nada. Ahí la puedes mojar, que no hay problema. No, no. No hay que estar. A ver, no se dio. A ver, no se dio. ¿Cómo haría una en 4K? Ya hice el 3D, hoy va en 4K. Ahí va, ahí va en 4K. Esa toma es única, ¿no? No hay problema ahí, no hay problema. Y entonces una... ¿Qué? No hay problema. ¿Y una toma en 2D? ¿Cómo sería? ¿En 2D? ¿En 2D? la lora, si se va cuando mire la vegetación va ahí estuvo, va a decirle por si se venían los cochinos como le decía? que le decía la lora cuando estaba ahí? por si se ganaron 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 mire estoy mojando a vos no te traje agua jajaja jajaja ahí está como puedes tomar una foto? jajaja ahí tomamos la captura después se vio es que video es ah! era video jajaja 10 segundos ahí estamos de segundos agarramos una buena Honda todavía sigue la momia yo me despido porque fíjense que tengo que echar pupusa jajaja miren como se llama pupusa? pupusa pupusa Hernández pupusa Hernández pupusa Hernández pupusa Hernández tiene una especialidad da los sabores los sabores la especialidad que tenemos ahorita es de carne asada ah! carne asada torizo, carne asada con jalapeño es para el jajaja 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 argentino o de ese jajaja 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 cuarenta centavos cuarenta centavos la de chicharrón revueltas ayote, mora la de carne asada cuesta un dolar próximo video si el video llega a mil vistas este el protector el protector de la pupusa nos invita a comer a ver el próximo video jajaja vamos a probar la pupusa de carne asada carne asada con jalapeño la especialidad es la cata es un chaval nosotros vamos a hablar aquí y nos oyen buen ruido jajaja pero esta bueno esto solo es para nosotros el comercial es para nosotros jajaja algún numero de telefono de libre tenemos de libre también 7508-5167 ahi esta ahi va a quedar en la descripcion jajaja 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 quale es la especialidad jajaja la suya la choriza jajajaja jajaja tengo mucho peurfilable jajaja Vaya señores Ya después de la ducha Del respectivo remojón Ahí lo dejamos con fotos Que encontremos en el lugar ¿Algún saludo que le quiera enviar Alguien o algún otro Anuncio que quiera hacer Un saludo a toda la gente Que se suscriban al canal De Pulgarcito Yo amo Perdón, yo amo al Pulgarcito ¿Y a quien más? ¿A otro canal que quiera mencionar? Un saludo a un amigo muy especial Compañero de aquí de Julio Pistilo Vagancia por el mundo Suscríbanse Dedito arriba Bueno, hoy ya nos retiramos Con este video quiero saludar Ahí a Wilber Interiano Betty Honor A A Al Mero Gas Flu A Miguel Salazar A Anthony Salazar Anthony Block Y a todos ustedes Verdad Gracias por Ver Los videos Vamos a ir acá Miren Voy a hacer otra cascada Miren, hay una casa abandonada Por allá Hace una piscina Bueno, aquí no la alcanzan Aprender a ustedes Pero yo sí Así que Gracias señores Por ver nuestros videos Gracias por darle like Y suscribirse Y recuerden que Por personas como usted Que quieren, aman Y protegen el país Que yo amo al Pulgarcito Y espero que ustedes también Así que Bendiciones siempre En todo lugar Y ustedes van a decir Salud Pero lo cortaron Ese va Creo que lo cortaron Si Mira, si querés Seguidores Ahí también está la solución Mira Ah, sí, hombre Y ese tiene un vergo Sí Ahí Por allá hay unos aportes No quieres recogerlo Mira Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va el inventor Dale Aquí hay uno Mira cómo Los han arreglado No, porque Es que Alguien Sí Pero regañan Si yo solo Los caen No me he venido Cuando están maduros Ya en el suelo Hay bastante Sí, pues que Ahí está el pie Y ya está el sazón Ya viste Sí Ah, para que Ahí queda seguidora Ahí está la solución Cuando las cosas se te dan sin pedir Ja, 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 ja No, porque Alcine bij Basta Ya, ja, ja Laüber Basta ¡Gracias!